Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tequila en el Comercio Internacional, mi nombre es Octavio García, estamos transmitiendo desde las instalaciones del Consejo Regulador del Tequila en vivo por Facebook Live y para ello vamos a hablar de un tema que va a referir acerca de la seguridad, la seguridad en las exportaciones de tequila y qué mejor que hablar de ello con nuestro especialista que desde la Ciudad de México se conecta. Me permito presentarles a la maestra Cecilia Guadalupe Cárdenas González que viene siendo socia fundadora del grupo de asesores en Comercio Exterior, TREINLINK. Cecilia, no sé si ustedes recordarán, ha trabajado en la Administración Pública Federal, fue administradora de la Dona de Guadalajara y el día de hoy nos acompaña. Muchas gracias por acompañarnos, Ceci, bienvenida. Muchas gracias, Octavio. A nombre de TREINLINK pues agradecemos el espacio, la oportunidad de platicar de este tema y bueno, una servidora se suma a TREINLINK como socia para arrancar operaciones en la Ciudad de México. Muy bien, Ceci, pues muchas. Muy bien, Ceci, bienvenida y bienvenida aquí al Consejo Regulador, ahora bajo esta nueva estafeta. Y pues bueno, vamos, ¿qué te parece iniciar con el tema? Antes, si me permites nada más recordarles a quienes están atrás de pantalla, que si tienen alguna duda o algún comentario, se sientan libres de hacerlo por nuestra página del Facebook Live para darle atenta respuesta y después, no se pierdan de este programa, también lo vamos a transmitir seguramente en nuestro canal de YouTube. Ceci, vamos a empezar. En el comercio internacional, ¿por qué es muy importante cuidar la seguridad? ¿Qué es lo que motivó a que se llegaran a crear este tipo de certificaciones? Perfecto, Octavio. Si me permites, voy a compartir una pequeña presentación que hice como referencia. No sé si en esta parte se logre visualizar. Ok, perfecto. Bueno, la seguridad en la exportación de tequila, digo, es un tema que la verdad en general la seguridad, pues como saben, el contexto nacional e incluso internacional, la seguridad es un tema de gran impacto, ¿no? En lo particular, me gusta mucho platicar de este tipo de estrategias en temas de seguridad. Ahorita vamos a hablar más específicamente de las estrategias OEA y Citipad, debido a que considero que no solamente nos ayudan a desafiar esos retos y esos riesgos en seguridad en general, sino que nos permiten optimizar los procesos, nos permiten optimizar costos y hacen a las empresas más competitivas, ¿no? Entonces, este tema en particular lo considero bien importante, tanto desde la perspectiva para desafiar riesgos, como desde la parte de ser una empresa más competitiva en el rubro en el que nos encontramos, ¿no? Y bueno, haciéndole honor al nombre del programa, ¿cuál es el rol del tequila en el comercio internacional, no? Aquí a lo largo de tu programa, por parte del Consejo Regulador de Tequila, siempre ha sido relevante el rol que tiene el comercio internacional para el tequila. Ahora, sabemos, digo, como muchos, ahora los productos que tenemos en nuestros casos, en nuestros lugares de trabajo y demás, pues sabemos que ya son hechos en el mundo, ¿no? Que componen diferentes partes, insumos, mano de obra y demás, que vienen de diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces ya tenemos un producto hecho en el mundo. Sin embargo, el tequila tiene una particularidad bien bonita para nosotros los mexicanos que podemos decir que es hecho en México, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la gran fortaleza de la denominación de origen, pero también esa parte de hecho en México, el tequila hacia el comercio internacional, pues ha llegado a muchos países, ¿no? Por ahí, para el 2019 sabíamos, a través de las cifras que ustedes manejan, pues que había logrado llegar a más de 120 países, ¿no? Y saber que prácticamente supera tres veces el tequila que está hacia el exterior, en el mundo, supera tres veces lo que manejamos aquí a nivel nacional, ¿no? Y miren que somos importantes consumidores, ¿no? Entonces, para el tequila el comercio internacional representa un alto nivel competitivo, representa una gran proporción de los ingresos que representan tanto para el país como para la industria en particular. Y bueno, para México en su balanza comercial, el sector agroalimentario hacia el exterior, bueno, pues representa por ahí del 30% más o menos, ¿no? De las exportaciones en México, entonces, pues sin duda el tequila está en esta parte, con una gran representatividad para el comercio exterior mexicano y en general el comercio internacional. El tequila, bueno, para el tequila es muy representante, ¿no? Ceci, si me permites un momentito, ahorita pues continuando con tu intervención, pues nada más para complementar, quien está atrás de pantalla, ellos regularmente cuando importan o van a elaborar tequila, Ceci, muchos productores, que son 161 productores autorizados, certificados por el Consejo Regulador de Tequila, importan muchas veces lo que vienen siendo insumos de empaque. Hablemos de cajas, hablemos de botellas, hablemos de etiquetas. Estos productos que entran temporalmente también, este, forman parte muchas veces del producto que finalmente se exporta como parte del tequila, ¿no? Que invariablemente pues tiene que ir en una botella. Entonces, bajo este escenario muchos tequileros, este, también trabajan. Y pues bueno, eso de la seguridad y cómo representa el tequila a nivel internacional a más de 120 países las exportaciones, pues eso hace, pues muy interesante en poder reforzar más que todo por las exportaciones. Retos y fortalezas mencionas, Ceci. Sí, digo, en esta parte efectivamente, ¿no? Era algo de lo que quería y digo, creo que complementa muy bien lo que dices en esta parte de la cadena de suministros del tequila, ¿no? Hablábamos ya de que en sí el comercio internacional en otros productos, pues es una cadena de suministros muy robusta de diferentes partes del mundo y también el tequila no es la excepción, precisamente por lo que tú comentas, ¿no? Porque traemos insumos, traemos otro tipo de circunstancias también a la importación. Igual algunas empresas lo deciden hacer así. Entonces, no es solamente hacia la exportación, sino también a la importación, ¿no? Y en esta parte, digo, al final de cuentas, retos y fortalezas de la cadena de suministros del tequila. Digo, en un análisis muy personal, creo que en el tequila, en la industria tequilera o en el sector del tequila, la verdad es que existen temas como la denominación de origen, ¿no? Que sin duda el que esté reconocido en más de 50 países, la denominación de origen del tequila nos da una fortaleza enorme. Pero por ahí también, el tema de la materia prima y la regionalización, el hecho de que tenga que ser aquí en México, ¿no? También nos representa retos, ¿no? Porque al final de cuentas, parte de la cadena de suministros es la proveeduría. Y en el caso del agave azul, ¿no? Que solamente, bueno, pues es por regiones, prácticamente Jalisco absorbe, pues esa gran parte de la producción de la materia prima, definitivamente también es un reto porque la industria va en crecimiento, ¿no? Pareciera que sin duda el crecimiento de la industria tequilera es una fortaleza y lo es, pero también es un reto porque la planeación a largo plazo, pues genera que esto, combinado con la materia prima, bueno, pues se vuelva un tema retante en el tema de si tenemos alguna plaga en las plantaciones y demás, ¿no? Entonces, hay que ser muy conscientes, siempre toda estrategia de seguridad parte de reconocer nuestros retos y también fortalezas, ¿no? Pero digo, al final de cuentas, los retos sin duda están en el sector. Tenemos la parte bien importante de fortalezas, es el fortalecimiento del sector, ¿no? El clúster, cómo han ido uniéndose diferentes eslabones de la cadena del tequila para fortalecer su competitividad, ¿no? Ya sabemos, ustedes como Consejo Regulador, pues realmente han generado certificaciones ahora con la implementación del QR en el certificado que permite validar y dar esa garantía. Todo eso es parte de lo que genera hacer un análisis de riesgo y tomar medidas, ¿no? Creo que parte de esas medidas que el sector del tequila ha tomado a través de validar plantillos, ¿no? Ustedes tienen un registro de los predios en donde hay plantillos para asegurar la calidad, que crezca bien, que se eviten plagas. Pues creo que eso ayuda mucho y es parte de lo que ahorita vamos a ver. Y sin duda un gran reto siguen siendo las malas prácticas, ¿no? Definitivamente encontramos en el mundo tequila pirata, ¿no? Y es parte de lo que sé de primera mano, Octavio, que ustedes y particularmente tú has trabajado mucho en que eso, que las administraciones aduaneras de otros países sepan cómo debe de llegar la bebida y con qué requisitos documentales incluso para que sea tequila efectivamente, ¿no? Entonces, pues es parte de lo que quería aquí platicar un poquito de ese contexto de las vulnerabilidades que se tienen, pero también de muchas fortalezas y cómo son un ejemplo de que han ido mitigando esas situaciones, ¿no? Sí, sí. Te quería hacer una intervención. Es muy importante lo que mencionas. Digamos, cada parte, en cierta forma, pues tiene que tener su papel, agarrar el papel que le corresponde con respecto para poder proteger y mantener la seguridad en lo que cada quien respecta. Mencionabas lo del código QR, que fue una parte de la seguridad en la certificación del tequila. Y también, bueno, esas actividades las transmitimos tanto a los agentes aduanales. Hemos tenido recientemente cursos para los agentes aduanales que representan a las asociaciones de agentes aduanales de Altamira, Tampico, Coloma, Nuevo León, Nuevo Laredo, Manzanillo. Y hace exactamente una hora estábamos en contacto dando un curso de capacitación a la aduana de Coloma, Nuevo León. Entonces, tenemos que nosotros, pues, transmitir qué tan importante viene siendo la seguridad en lo que nos corresponde a nosotros. Pero seguramente, como mencionas, pues el tequilero está ávido de conocer, pues, principalmente qué es lo que él tiene que hacer para poder aspirar a las certificaciones que más adelantito vamos a hablar. Ceci. Perfecto. Entonces, ahí digo, todo nace, digo, estas iniciativas OEA, CitiPAC, que ahorita vamos a platicar particularmente de esto, surgen de riesgos, ¿no? Las cadenas de suministro globales, como ya lo es la del tequila, tanto a la importación como a la exportación, definitivamente presentaron riesgos y vulnerabilidades, ¿no? Queremos un comercio dinámico, un comercio expedito, pero, pues, que no vaya a mermar la seguridad por el bien de todos, ¿no? Porque impacta en la seguridad nacional de los diferentes países a los que vamos o de los que entran mercancía. Entonces, ¿qué riesgos empezaron a presentarse y que se buscaron mitigar? Pues, el contrabando definitivamente, por ejemplo, en el tequila, el contrabando ya más técnico es algo que se da mucho, ¿no? Y que, como les comentaba, se busca abatir. ¿Por qué? Porque de repente, pues, falsifican los certificados, que, bueno, ya precisamente para eso ya se genera el QR. ¿Por qué? Porque a lo mejor se exporta una bebida y a lo mejor si no validamos a granel, ¿no? Que se dice tequila. Y si no se valida en el exterior que el etiquetado sea por un agente autorizado y demás, pues, pueden etiquetarlo como tequila, ¿no? Y al final de cuentas no lo es, ¿no? Entonces, pues, esa parte es contrabando, robo, definitivamente. Sabemos que el tequila se mueve por diferentes medios de transporte. Tenemos salida terrestre por medios de transporte de tractocamiones, pero también tenemos transporte ferroviario, ¿no? Y también tenemos operaciones aéreas, ¿no? Entonces, la verdad es que el robo, el tema de pérdida de mercancía, el tema de fallas en tránsito, pues, definitivamente también se presentan en la cadena de suministros del tequila. Y sin duda temas ya un poco más de fondo, que son infiltraciones, lavado de dinero, ¿no? Fraudes comerciales y, ¿por qué no? Terrorismo y tráfico de personas, ¿no? Y aquí me quiero detener un poco. Sin duda, al final de cuentas, hay muchos riesgos, ¿no? En menor o mayor escala, ¿no? Y, por ejemplo, yo les decía que hay que ver una certificación de seguridad como algo que también eleva la competitividad de las empresas, ¿no? En el tema de robos, ¿qué pasa si me están robando, robando, robando? Bueno, pues, tener una certificación de seguridad y un análisis de riesgo previo me ayuda a crear medidas que mitiguen esos riesgos y, por lo tanto, los robos se van a minimizar y, por lo tanto, mis pérdidas también. Entonces, en esa parte. Sin embargo, pues, como les decía, tenemos el gran honor de hacer un tequila hecho en México y exportar México a través de una bebida, ¿no? Entonces, también algo que te ayuda mucho es exportar, pero con seguridad, ¿no? Que no vaya a ser una cadena vulnerada por malas prácticas, como lo son el crimen organizado, ¿no? Sabemos que la gran zona de producción de tequila, lamentablemente, bueno, afortunadamente está en Jalisco, pero lamentablemente ahorita sufre un contexto de seguridad bien fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué particularmente me pasó a mí cuando estaba en la aduana de Guadalajara que observaba? En el tequila, bueno, el fraude de que sea usurpada la identidad del tequila y hay otra bebida que no es, es lo más común, ¿verdad? Pero, aunque no me tocó en tequila particularmente, digo, y como tip, como sabemos el tequila hoy por hoy se exporta como la bebida, pero ya las botellas son como una mini obra de arte que contiene el gran tequila, ¿no? Entonces, en esas botellas yo les sugeriría mucho, porque empezamos a tener muchas detecciones cuando una servidora estaba en la aduana, de precisamente obras artesanales o botellas, cierto tipo de artesanía y demás, estaba siendo vulnerada para ser contaminada con otro tipo de sustancias narcóticas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en esta parte les sugiero mucho que, bueno, ya vinculado con el tema de seguridad, que también validemos el tema de si alguien nos está siendo nuestro proveedor de botellas con una metodología artesanal, validemos eso, ahí empieza ya incluso esa parte de la seguridad, ¿no? Validemos que sean confiables y que su proceso no vaya a ser vulnerado de tal manera que exportando botellas de tequila muy bonitas y demás, pues sean vulneradas con otras sustancias, ¿no? Que la verdad, esa parte, si bien no me tocó en tequila afortunadamente, me tocó en otro tipo de artesanías y demás, y bueno, no queremos, insisto, que al extranjero llegue algo, que se utilice algo que es tan nacional, tan bonito, para mal, ¿no? Sí, sí. Igual a la importación. Sí, sí, quería comentarte, digamos, aquí como consejo, lo que sí se ha detectado, y eso por el trabajo que tenemos años realizando, es lo que tú mencionas, de que muchas veces, no solamente en el tequila, sino principalmente en las bebidas alcohólicas, luego se detectó que se exporta pseudofedrina, pseudofedrina, y es cuando de repente el SAT, de repente pone un rojo operativo por cuestiones de seguridad, para quien no sabe qué es la pseudofedrina, pues es un elemento químico que se puede utilizar después para hacer, por ahí, precursores y demás, y es en ese sentido, Ceci, que es muy importante también mencionar de que el consejo se ha fijado mucho también en las rutas que los exportadores utilizan para exportar tequila, por ejemplo, te comento que la aduana de Nogales, la aduana de Nogales se habilitó por solicitud y empuje de la industria tequilera, derivado a que la ruta de tren, porque se exportaba mucho por tren, pues era una ruta segura, había ciertas rutas en donde invariablemente, pues, todos los, muchos contenedores salían rebanados, cajas no llegaban, increíble, pero en tren eso pasaba, y por eso se llegó a habilitar la aduana de Nogales, y pues todo lo que salía por la aduana de Ciudad Juárez, pues ahora sale por Nogales por tener una ruta segura, y eso es cuando te comento de que sale en tren, pero qué te parece si después de ese pequeño corte, seguimos platicando acerca de este tema, y entramos ya de lleno a lo que viene siendo la OI, el CityPad. Bien, estamos en el Tequina de Comercio Internacional, estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones, regresamos después de este pequeño corte. ¿Qué es un certificado de origen? Es un documento que acredita que la mercancía exportada es originario de un determinado país. sirve para dar un tratamiento arancelario preferencial en la reducción o eliminación de aranceles, otorga ventaja competitiva en mercados internacionales, y evita salvaguardas y cuotas compensatorias. Bien, estamos de vuelta en el Tequina de Comercio Internacional, estamos aquí con la gran compañía de la maestra Cecilia Guadalupe Cárdenas González, quien viene siendo representante de la firma de asesores en Comercio Internacional, Trenlink. Cecilia, estamos platicando, nuevamente gracias por acompañarnos, acerca de qué tan importante es la seguridad en las exportaciones de tequila, protegerlo contra cualquier riesgo que mencionabas, y pues bueno, si gustas, seguimos hablando acerca de este tema, de las iniciativas de seguridad que tienes por ahí ya preparado. Exactamente, ya entrando en materia, hemos armado esta parte para hablar, ya hablamos de los riesgos un poco y ante ellos, bueno, hay que estar preparados. Ya hablábamos de otros mecanismos que se han implementado, incluso muy impulsados por ustedes el Consejo, para mitigar riesgos que se han dado en fraude, en usurpación ahí de que bebidas en lugar de tequila son otra cosa, ¿no? Entonces, no estamos, no tenemos que descubrir el hino negro, ¿no? Ya hay referencias como lo son el OEA, Operador Económico Autorizado para México, y Citipad, que es la, en español se define como la alianza aduanera comercial en contra del terrorismo. ¿Y por qué pongo estas dos iniciativas? Porque a los operadores que exportan hacia cualquier parte del mundo, pues nos aplica, ¿no? OEA pues sirve además de ser una iniciativa para manufactureros, para operadores logísticos, para agentes aduanales y demás. Digo, al final de cuentas es una iniciativa mexicana, es una certificación mexicana, pero Citipad, son programas afines, ahorita vamos a platicar por qué, Citipad también certifica en México, ¿no? Tiene dos actores que vienen a certificar a México, que son las empresas que exportan hacia Estados Unidos, y como sé que el tequila en gran volumen se genera hacia ese mercado, al de Estados Unidos, pues es importante que conozcamos también que tenemos esa posibilidad de certificarnos, de tener esa carta de presentación con la autoridad americana, que nos pueden venir a certificar y conocer nuestro proceso de producción del tequila, ¿no? Y además, bueno, pues ambas son iniciativas aduaneras en temas de seguridad de la cadena de suministros. ¿Qué pasa? En el 2001, Octavio, cuando por ahí tuvimos el atentado de las Torres Gemelas en septiembre, para noviembre la verdad es que la autoridad estadounidense, al ver la fragilidad en el tema del terrorismo, crea Citipad, ¿no? Citipad basado en estándares de seguridad, que si bien ya estaban en otras iniciativas que también son de seguridad, como BAS, que ya estaban en marcha, Citipad toma otras, incluso otras referencias y genera su programa en el 2001 con diferentes criterios de seguridad. ¿Por qué? Porque reconoce la importancia de colaborar y de hacer una alianza entre el sector privado y ellos se dieron cuenta que la vulnerabilidad era muy grande y ahí sí de seguridad nacional fallecieron miles de personas, ¿no? Sí, sí. Un impacto económico bien importante. Sí, sí, te quiero preguntar, digamos, entonces estamos hablando de algo muy diferente a lo que viene siendo la ley contra el bioterrorismo, porque también salió en el año 2003 la ley contra el bioterrorismo, que bueno, es otro asunto que en donde todas las empresas pues tienen que estar registradas ante la Agencia Federal de Alimentos y Drogas, el aviso previo y demás, este tema ya lo hemos platicado varias veces en este programa. Citipad es principalmente para la cadena de suministros y cuáles serían, digamos, si hay alguien que quiera entrar en este universo, ¿cuáles serán los primeros pasos que tiene que hacer un tequilero que dice, sabes una cosa, yo quiero empezar con esto, ¿cómo podrían iniciar ellos para poder certificarse? Sí, y bueno, así nada más a efectos de, como dice, sí, tanto Citipad como OEA referencian incluso otras iniciativas que contribuyen en la seguridad en otros aspectos ya de manera muy específica, como el tema del bioterrorismo, ¿no? Y bueno, ambos, a partir del 2007, la Organización Mundial de Aduanas, como ambos son programas aduaneros, administrados por la administración aduanera, y compilan los desafíos de los diferentes países a nivel seguridad en la cadena de suministros, hoy por hoy, a partir del 2007, que la Organización Mundial de Aduanas genera un marco normativo en tema de seguridad de la cadena de suministros, ambos son operadores económicos autorizados, así que hablan del mismo lenguaje. Lo pongo aquí junto porque nos implican a las empresas mexicanas que pueden tener alcance a las dos certificaciones, pero también porque, pues al final de cuentas, parten de una misma iniciativa internacional denominada Operador Económico en el Mundo, que hay 63 países aproximadamente que ya tienen esta iniciativa. Y entonces, abordando ya de manera específica lo que me planteas en los requisitos es, los ejes principales que hay que tener en cuenta para estas iniciativas son la parte de hacer un análisis de riesgos, hay que reconocer cuáles son nuestras amenazas, ¿no? Ese es un eje fundamental en ambas estrategias, a pesar de que aquí en México le llamemos estándares y en Estados Unidos criterios, y en uno sean 12 y en el otro sean 12, parten de los mismos ejes, ¿no? El eje de análisis de riesgo y generar una estrategia en seguridad. El otro eje bien importante son las instalaciones, ¿no? Que haya seguridad en las instalaciones, que mi casa se asegura con cámaras, con controles de acceso correctos, ¿no? Luego viene otro eje sumamente importante, lo que hace la empresa, ¿no? También el personal, el recurso humano, que la gente que entre a mi atmósfera, a mi casa y conozca mis procesos, pues sea confiable, ¿no? A través de mecanismos de selección, de análisis, de pruebas. Viene otro eje que es la parte de procesos, ¿no? Que los procesos estén seguros, que se hagan con el dinamismo, pero también con la seguridad correspondiente. Otro eje es la información. La información es poder en todas partes, ¿no? Entonces, la información bien cuidada, ya sea a través de los medios tecnológicos o en físico, es otro eje importante de estas iniciativas. Y la parte también, otro eje que manejan ambas iniciativas son socios comerciales. No de nada sirve que yo tenga muy cuidada mi parte interna, desde instalaciones, procesos, personal. Si por parte externa, a través de mis proveedores de transporte, agentes aduanales incluso, mi parque industrial, etcétera, pues no me ayuda, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Y finalmente, el otro eje que ambos manejan, bien importante, pero que en esta renovación que hizo City Park durante el año pasado y que arrancó este, es la declaratoria por parte de la dirección de la empresa de la importancia de implementar esto en la ideología de la empresa, ¿no? Entonces, con esta base, Octavio, lo que me preguntaba es de cómo puedes implementar, aunque seas, como sabes, bueno, de lo que he platicado y conocido a través de ustedes, el tequila puede haber gente que se dedique a los plantíos, ¿no? A la producción del agave como tal, pero también hay gente que solamente comercializa, ¿no? Entonces, viene, ¿qué necesitamos y cómo nos aplica? Tenemos que tener la convicción de la dirección. Tenemos que estar todas las áreas de la empresa involucradas. Hay que hacer un análisis en base a cuáles son nuestras vulnerabilidades y luego el plan de trabajo. Para esto, en base a nuestros análisis y vulnerabilidades detectadas, vamos a instaurar procesos y medidas que ayuden a mitigar los riesgos. Entonces, ahí va muy concreto lo que me preguntabas. ¿Qué tienen que hacer? Yo soy una comercializadora de tequila pequeña, pero aún así tengo unas instalaciones. A lo mejor no voy a necesitar 130 cámaras que necesita un almacén de una empresa global, pero sí voy a necesitar 20 cámaras de acuerdo a mi análisis de riesgo. Posiblemente no necesite guardia de seguridad para el control de accesos. ¿Por qué? Porque estoy dentro de una zona industrial que ya tiene filtros de seguridad, pero sí voy a necesitar que el área de recepción esté capacitada y solamente permite el ingreso a ciertas personas. También voy a necesitar como comercializadora que el transporte que contrate sea óptimo, que también tenga esa cultura de seguridad para que no vaya a ser contaminada mi mercancía en el flujo del traslado. Entonces, como te digo, son medidas que si bien requieren de implementaciones tecnológicas hasta cierto punto, como cámaras, alarmas, incluso la contratación de personal de seguridad, también va mucho en función del tamaño de la empresa y del nivel y la capacidad que tenga. Entonces, todo esto parte del análisis y definitivamente la capacitación y concientización. Aquí hablábamos de que tiene que haber una convicción de la dirección y de todas las áreas involucradas. ¿Por qué? Porque va a haber un liderazgo, pero no es trabajo solamente de una persona, es trabajo de todos quienes participan en los procesos de la empresa. E incluso en esta parte, ya hablando del actor, en la cadena de tequila, del actor que produce el agave como tal, también le aplica esta parte de la seguridad. ¿Por qué? Porque, como decías, incluso la iniciativa CityPack sí tiene un estándar en tema agrícola, seguridad agrícola. Entonces, ¿por qué? Porque es para evitar plagas, para evitar otro tipo de vulnerabilidades en los plantíos. Esto es para que no le lleguen a Estados Unidos, ¿no? En la exportación. Aquí no aplicaría del todo para la exportación, porque es raro cuando se exporta agave, pero sí para en sí la fuente productiva del momento de los plantíos. Ceci, si me permites un momentito, nada más antes de continuar, mencionabas dos cosas y me gustaría nada más traerlas aquí sobre la mesa. En primer lugar, bueno, ahorita acabas de mencionar de la exportación del agave. Hay algunos tequileros que sí exportan agave, pero unas cuantas plantas para efectos de ferias internacionales, nada más, y hasta nos llegan a avisar a nosotros de que van a exportar tantas plantas y para qué uso le van a dar, por la susceptibilidad que es la materia prima para elaborar tequila. Y otra, lo que tú mencionas me lleva a una pregunta, y esa seguramente se la estarán preguntando los que están viéndonos, es sobre, ¿existe algún directorio que se pueda consultar para poder contratar a ese tipo de proveedores? Porque me imagino que los proveedores a lo mejor deben de tener también esa certificación. ¿Sobre este tema existe alguna fuente de información confiable que nos pueda dar este tipo de información? Sí, digo, al menos aquí en México por parte de la OEA, lo que se le llaman socios comerciales, como son transportistas, agentes aduanales, mensajeripa, que te diga, bueno, es una modalidad distinta, pero bueno, sí se publican, sí hay una forma. ¿Qué pasa con esta parte, Octavio, que también fue un desafío? ¿Por qué? Porque el publicar y saber quiénes eran empresas seguras, los beneficios que más adelante lo vamos a ver, dan facilidades administrativas y operativas. Entonces, el publicar externamente, que son empresas certificadas en esta materia y que van a tener menos revisiones, empezó a convertir en una vulnerabilidad. Entonces, si bien a lo mejor no todos van a estar publicados, Octavio, y por parte de esa validación que es importante hacer, lo que sí podemos hacer es preguntarle directamente a quien pensamos que sea nuestro proveedor de algún servicio y pedirle su certificación, ¿no? Aquí hablábamos, llegamos en este proceso de implementación hasta la parte interna de la empresa, ¿no? ¿Qué debo de hacer? Pero ya una vez que tengo estas medidas implementadas, viene la gestión de la certificación ante la autoridad, viene una inspección de la autoridad y finalmente te acreditan como ente certificado, como operador certificado en estas iniciativas, ¿no? Cada proceso, CITIPAD y OEA, son distintos en la certificación, muy parecidos en general, por eso lo puse de manera general, pero lo que voy es que siempre tienen que tener acreditable esa certificación. Entonces, si bien la pregunta, si hay repositorios en donde se puede contener esta información, no va a ser en su totalidad porque hay vulnerabilidades también al publicar que somos CITIPAD o OEA, pero sí pueden darnos nuestros socios comerciales el certificado de que lo son, ¿no? Para validar que cuentan con estas políticas de seguridad, ¿no? Entonces, esto es la parte del proceso de implementación. Insisto, cada país tiene sus tiempos, sus metodologías. Por ejemplo, en CITIPAD eres certificado tier 1 si ni siquiera te han visitado, ¿no? Tienes menos beneficios, hasta ese momento pues solamente es la coordinación con el especialista, también tienes acceso a su portal y demás, pero no te han visitado y ya eres certificado por menos beneficios. En México, no. En México, hasta que no te certifican, no eres un operador certificado, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues, insisto, este es un proceso de implementación general. Sí, sí. Estamos entrando a la recta final del programa. Perfecto. Me gustaría que fuéramos, este, atináramos a varios asuntos. Si tiene algún costo, cómo se puede, a quién hay que solicitarlo y los beneficios. Perfecto. Mira, respecto a los beneficios, prácticamente el gran beneficio es ser una empresa confiable ante las autoridades, ¿no? Tanto en Estados Unidos, CBP, y en México, la autoridad aduanera, llámese, haga, se lo haga. Tener procesos seguros y óptimos, definitivamente se vuelve, esto lo vinculo con una carta de presentación de la empresa. Yo soy OEA, yo soy Citipat, comercialmente me puedo volver un socio comercial confiable. Hay una efectividad en la cadena de suministros. Tengo facilidades administrativas y operativas por parte de las autoridades aduaneras porque nos van a hacer menos revisiones. Tanto México como Estados Unidos a estas empresas le revisan menos, son facilidades también administrativas con las que cuentan y hay una reducción de costos. Hablando un poquito ya de los costos de las certificaciones, para México, debido a su marco normativo, sí, sí tiene un costo de aproximadamente 29.700 pesos, que va cambiando anualmente, puede cambiar de acuerdo a la Ley Federal de Derechos, para Estados Unidos no tiene costo. En ambos casos se llena una aplicación, una solicitud. En Estados Unidos, CDP es un portal, a través de un portal que inscribes, vas llenando la información y ahí mismo el especialista te va haciendo requerimientos. En México también la inscripción se hace a través de ventanilla digital, la USEM, pero digo ya el intercambio de información en algunos casos a través de los seguimientos, avisos y demás, ya es de manera física, pero bueno, prácticamente para México son 120 días de la certificación, una vez teniendo todos los requisitos completos, para Estados Unidos son 90 días al menos para la certificación inicial. Entonces, son muy parecidos, ¿no? Y finalmente, Octavio, ya para cerrar, digo, estando en esta recta final, agradecerles, muchísimas gracias, Octavio. La recomendación es, son excelentes buenas prácticas que nos ayudan a fomentar un comercio tanto fácil como seguro. Entonces, la verdad es que es bien recomendable que se adquiera esta cultura dentro de las empresas, sea la industria que sea. Muchas gracias, Ceci, si gustas regresar con nosotros con la imagen para despedirnos de este programa y que te estén viendo quienes están sintonizándonos. Antes que todo, pues, agradecerte mucho tu intervención. Muy poquito tiempo para hablar de tan interesantes temas. En nombre del Consejo Revolta de Tequila, agradecemos mucho tu visita de forma virtual desde la Ciudad de México y, pues, un saludo muy especial a doña Silvia, a Silvia y a Letia también de nuestra parte y muchísimas gracias a ustedes que están atrás de pantalla por seguirnos sintonizando. Mi nombre es Octavio García, gracias Silvia y nos vemos en nuestra próxima edición. Recuerde que si usted exporta tequila, exporta una parte de México y México es tequila. Hasta nuestra próxima edición. Gracias y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!